Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí y estos son nuestros titulares. Y en los deportes, Cuba se despide del clásico tras recibir paliza de Holanda. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. El régimen comunista de Cuba no cesa su represión contra la disidencia interna y cuando aún no concluye el primer trimestre de este año 2017, abundan los ejemplos que demuestran la mano dura del gobierno de La Habana. Por ese motivo, organizaciones de prestigio a nivel mundial, como Human Rights Foundation, elevan su voz de alerta sobre la situación en la isla. Human Rights Foundation publicó este martes un comunicado en su sitio web en el que denuncia el incremento de la represión en Cuba y hace un llamado a condenar los arrestos arbitrarios y el tratamiento degradante e inhumano a los opositores pacíficos y líderes de la sociedad civil en la isla. Thor Halbertsin, presidente de esa organización defensora de los derechos humanos con sede en Nueva York, dijo que Raúl Castro ha incrementado la represión contra los disidentes para reforzar la seguridad del régimen tras la muerte de su hermano, el dictador Fidel Castro. Halbertsin agrega que el régimen cubano no tolera la libertad de expresión ni opiniones disidentes y, como nunca antes, los activistas pro-democracia encaran el riesgo de expresarse públicamente. Entre las organizaciones opositoras pacíficas reprimidas por el régimen se hallan las damas de blanco, ganadoras del premio Saharoff. Una de sus integrantes, Lismere Quintana Ávila, fue detenida este martes por agentes de la seguridad del Estado. Sus dos hijos, menores de edad, quedaron solos en la casa. Los agentes amenazaron con quitarle a los niños. La detiene la seguridad del Estado. Sus hijos están solos y fueron al comité a regar una bola que la van a tener presa y la van a llevar a tribunal y que ellos se van a hacer en cargo de sus dos hijos. Y eso no es así. Soler responsabilizó a los represores con lo que le pase a los niños y denunció además que la policía está usando con frecuencia el método de multarlas. Otro de los grupos acosados es el movimiento cubano Reflexión, del que una decena de miembros permanecen presos. Entre ellos se hallan los hermanos Adairis y Anairis Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva, quienes iniciaron una huelga de hambre el pasado 7 de marzo en Holguín. En enero pasado, los opositores fueron condenados a un año de prisión por una supuesta difamación a los mártires de la patria. Por otra parte, la Unión Patriótica de Cuba es tal vez la organización más acosada por la policía política. Tengo acá conmigo a Esquizander Benítez Moya. Ayer, después de cuatro días de encierro en condiciones infrahumanas en un calabozo de la unidad policial de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba, fue puesto en libertad. El miércoles 8 de marzo fue uno, su vivienda, fue una de las ayanadas, asaltadas y robadas por las fuerzas represivas del régimen. Pero el malestar de la población trasciende al ciudadano de a pie y llega hasta los intelectuales. El director de cine cubano, Carlos Lechuga, autor de la obra Santa y Andrés, denunció en un comentario en su página de Facebook que la censura de las autoridades cubanas a su más reciente cinta ha llegado hasta Nueva York. El filme había sido anunciado en la sección de competencia en el 18 Habana Film Festival de Nueva York a celebrarse del 30 de marzo al 7 de abril. Pero según el director, ha sido retirado de la competencia oficial, volviendo a ser excluido por su carga política. En horas de la tarde de hoy fueron arrestados en La Habana los opositores Ángel Moya Acosta y Hugo Damián Prieto cuando se dirigían a la casa que estaba siendo desalojada de los padres de una dama de blanco. Para muchos opositores pacíficos, la realidad es que los órganos de la seguridad del Estado del régimen castrista reprimen a su pueblo con independencia de cuáles sean sus relaciones con Estados Unidos y el resto del mundo. Y la activista del partido Unión por Cuba Libre y firmante del proyecto Emilia, Quendra Rosabal Domínguez, fue condenada por el Tribunal Municipal de San Cristóbal, provincia de Artemisa, a tres años y medio de prisión por un posible delito de receptación. El 22 de julio de 2016, la activista fue interceptada en un autobús de manera violenta por Elizabeth Pérez Reyes, quien se hizo pasar por oficial del Departamento Técnico de Investigación y le robó su teléfono y su monedero con la justificación de que era un operativo policial, según confirmaron testigos. Mirna Domínguez, madre de Kendra, dijo que fue una maniobra de la seguridad del Estado. Y entre las tantas cosas que el gobierno de Cuba no puede hacer bien, se encuentra el pan. Los contrastes de cómo funciona una panadería privada en Holguín y el producto de las panaderías estatales quedó en evidencia en el siguiente reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias. El pan es uno de los alimentos que siguen racionados en Cuba. La bolita diaria de la cuota no es suficiente. Por eso los cubanos que no pueden comprar pan en divisa hacen cola en las panaderías estatales y tratan de alcanzar un pan más grande, pero también más caro y de calidad variable. Con la aparición de algunas panaderías privadas, ese alimento imprescindible está llegando ahora a la mesa de muchos cubanos. Tienen hasta incluso mejor calidad que los productos que nos ofertan las panaderías estatales. Por la calidad del pan, la suavidad, la durabilidad que tiene el pan, que puede durar hasta cinco días. Los diferentes productos del pan que existen porque en las normales no se encuentran. Me parece que las panaderías particulares están resolviendo un buen problema. El panzudo es una de esas panaderías privadas. Ubicada en un reparto de la ciudad de Holguín, es notable por sus 19 variedades de pan. Su dueño, Danilo Mendoza, levantó el negocio con maquinaria inventada a partir de motores de automóviles. No tenemos una tienda donde comprar, decir, bueno, voy a comprar una mezcladora, voy a comprar una sopadora, voy a comprar una merenguera. Mis equipos los hice yo, en conjunto con personas que me ayudaron, mecánicos, torneros. La panadería de Danilo no solo satisface a los vecinos del reparto y sus aledaños, también tiene contratos con siete cafeterías a quienes abastece de pan y galletas. El dueño de una de ellas, que elabora sus propios dulces, se queja de la mala calidad de las materias primas que el Estado oferta en divisa. Como es la de levadura y otros más, que en algunas ocasiones son buenos, pero en otras ocasiones son productos que ya están casi prácticamente vencidos. Uno de los empleados del panzudo dice que la mala calidad de la harina y otras materias primas podría atenuarse si a los panaderos, por cuenta propia, se les facilitara la compra de ciertos equipos. No tenemos núcleo, no tenemos mejorador, no podemos trabajar con mejorador porque para nosotros eso no existe, eso existe para las panaderías estatales. Esa es una de las cosas fundamentales que ayuda al desarrollo del pan, a la calidad del pan. Nosotros no tenemos esa posibilidad de trabajar con eso porque no los venden. A pesar de todo, las panaderías privadas son más eficientes que las estatales. Entonces, aparte de que sus empleados no roban porque tienen buenos salarios, Danilo casi no consume electricidad para hacer el pan. El horno funciona con leña y la estufa con gas licuado. Me ahorro de corriente casi 3 mil pesos mensual gracias a ese sistema de la leña con el horno y el gas con la estufa. Hay que buscar alternativas porque realmente tenemos que encontrar la economía para que el negocio sea rentable. Y yo realmente lo he logrado. La fama de los productos del panzudo ya trasciende los límites del municipio. Tanto que dos hoteles de Jibara en la costa norte, a 30 kilómetros de la ciudad, tienen interés por adquirirlos. Y querían hacer un contrato con nosotros, pero entonces no existe el medio de transporte. Yo no tengo un transporte, no tengo en qué llevárselo. A ellos se les dificulta. Puede que Danilo logre expandir al alcance de su negocio cuando tenga transporte y disminuyan las trabas que frenan la actividad por cuenta propia. Mientras tanto, se siente orgulloso de la opinión de sus clientes sobre el pan que sale de sus manos. Yo vengo aquí por la calidad. ¿Qué es lo más que le interesa al pueblo? Adquirir un producto pero que tenga calidad. Son muy buenos y de buena calidad. Y se corresponde el precio con lo que ellos producen. La calidad de los productos es la mejor, al estilo capitalista. Andrés Aguilera Céspedes de Palenque Visión para Martí Noticias. Hacemos una pequeña pausa y al volver, Venezuela podría ser suspendida de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por otra parte, el presidente de Colombia niega conocimientos sobre donación ilegal de Odebrecht. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Juana y mi responsabilidad en estos momentos en Radio Martí es un programa diario que se llama Primera Plana donde recojo eso, las noticias que lograron ser Primera Plana y hacer contacto con sus protagonistas, sobre todo sobre la problemática latinoamericana. La segunda, una sección que se llama Tema y Opiniones que confronta dos opiniones divergentes frente a un mismo tema porque esa es nuestra misión, llevar la diversidad de opinión a Cuba. Pues yo, en América Latina, demuestro que hay esa libertad de expresión que en Cuba no existe hace más de 50 años. Mi nombre es Juana Iza y somos Martín. Luis Almagro, secretario general de la OEA, lanzó un ultimátum de 30 días al gobierno de Nicolás Maduro asegurando que si no se convocan elecciones generales a la mayor brevedad, Venezuela será suspendida del organismo. Alejandro Marcano nos amplía. Con este contundente tuit en el que asegura textualmente que en Venezuela hay una ruptura total del orden democrático, el secretario general de la OEA retoma el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática que ya invocó en mayo pasado. Un país en el cual como el nuestro, donde hay una crisis económica muy dura que tienen los venezolanos comiendo de la basura, que tienen las personas haciendo colas de horas y horas y horas para comprar un pan y la solución del gobierno es que vamos a apropiar las panaderías o las vamos a hacer amenazar a sus dueños. Es un abuso que el hemisferio también está observando. Las imágenes del pueblo y hasta militares comiendo de la basura no son ajenas al mundo, que ya entiende claramente que Venezuela sufre una voraz crisis económica, social y política y que es necesaria la ayuda foránea. Yo creo que una presión internacional coordinada de todo el hemisferio en torno a la carta del Vaticano podría llevar a un buen término en los temas fundamentales. El secretario general de la OEA también asegura que el gobierno de Maduro ha violado todo el articulado de la carta democrática y asegura que sancionar al que califica como desnaturalizado gobierno venezolano pudiera ser el más claro esfuerzo de lo que se puede hacer por la gente del país, por la democracia en el continente y por el futuro y por la justicia. La respuesta de Caracas no se hizo esperar y a través de un comunicado la Cancillería tildó a Almagro de Malechor y aunque el presidente Nicolás Maduro no ha reaccionado recientemente hizo esta referencia al secretario de la OEA. Con carta o sin carta los vamos a derrotar por la calle del medio y va a prevalecer la revolución bolivariana por encima de traidores como Almugre. Entre tanto a Lilian Tintori esposa de Leopoldo López que tenía previsto reunirse con el candidato opositor ecuatoriano Guillermo Lazo y con organizaciones de derechos humanos para exponer la realidad de los presos políticos venezolanos le fue impedida su entrada a Ecuador por órdenes del mandatario Rafael Correa. Acaban de negar el acceso a entrar al país no nos dejan entrar los pasaportes nos dijeron que los tenemos que montar en el próximo vuelo no nos dejan entrar a Ecuador. Por su parte la Asamblea Nacional declaró la emergencia alimentaria en Venezuela las cifras que son alarmantes registran una inflación de 700% una escasez de alimentos de 90% lo que ha incrementado la pobreza al 82% de la población de los cuales el 52% sufre de pobreza crítica y en el que han muerto este año 2017 27 niños por desnutrición y 3 millones de personas comen de la basura. Alejandro Marcano Martín Noticias. El presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó este martes que no sabía que Odebrecht había dado dinero de manera irregular para su campaña en el año 2010. Lamento profundamente dijo Santos y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar declaró el presidente en un video en el que pidió investigar el escándalo. Roberto Prieto su ex jefe de campaña dijo a Blue Radio que la constructora brasileña había pagado 400 mil dólares a un vendedor para que imprimiera dos millones de afiches de campaña. En Colombia es ilegal que empresas contribuyan a las campañas presidenciales. Los holandeses se movilizaron este miércoles para elegir un nuevo parlamento en unos comicios que miden el auge del populismo en Europa tras un final de campaña agitado por la crisis diplomática con Turquía. El siguiente es un reportaje de la agencia Reuters. Aquí en el Museo de la Haya y Colegio Electoral ya está todo preparado para unas elecciones que se han convertido en el barómetro del populismo en Europa. La atención se centra en el populista Gert Wilders al que las encuestas dan hasta 24 escaños lo que supone nueve más de los que obtuvo en 2012. Su programa se resume en que quiere sacar a Holanda de la Unión Europea para cerrar todas las fronteras al Islam. El otro gran protagonista el primer ministro Mark Rutte líder del Partido Liberal y para el que los sondeos prevén un batacazo podría reducir su presencia hasta los 24 escaños es decir 17 menos de los que tiene ahora. Sin un claro vencedor ni Wilders ni Rutte podrán gobernar solos. Ambos tendrán que buscar acuerdos con sus rivales en estas elecciones para formar una coalición fuerte que les dé estabilidad para los próximos cuatro años. Hoy mismo conoceremos el nombre del ganador aunque Holanda puede estar hasta 100 días sin gobierno. Las negociaciones entre los líderes no van a ser fáciles. Wilders se niega a pactar por lo que un acuerdo puede tardar semanas o incluso meses. En estas elecciones el conteo se hará manualmente para evitar posibles ataques de hackers. Una última pausa y al regresar una famosa película de Muñequitos es ahora protagonizada por actores reales. Y por supuesto los momentos más destacados del deporte con nuestro colega Bobby Salamanca Jr. Aquí en Antena Live tu conexión al mundo. Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Alex Ibero y soy director de programas de Radio Martí. Mi trabajo es supervisar, tutelar, influir sobre en un sentido positivo claro está el contenido de los programas de Radio Martí. Me gusta el compañerismo, me gusta el cubanero, me gusta el cafecito, la conversación de política, de economía, la conversación sobre la pelota, sobre el boxeo, todas esas cosas y me gustan también claro compartir con los radioescuchas en la isla el amor y el respeto y el apego que tengo yo a derechos fundamentales como por ejemplo la primera enmienda que es el derecho a expresarse libremente sin intimidaciones y sin coaccionamientos. Creo que eso es muy importante. Mi nombre es Alex Ibero y somos martí. Radio Martí tres décadas informando al cubano. Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí me ha nutrido de mucha información que es el régimen y censura al pueblo de Cuba que se escucha muchos programos inclusive en esta parte de acá de aquí de Baracoa en las zonas rurales se escucha con mucha nitidez sin prácticamente ningún tipo puede interferir Radio Martí 30 años contigo Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil Android o iPhone Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura Fotos desde tu móvil Descárgala ya Los que esperaban la nueva versión del clásico animado La Bella y la Bestia con una adaptación de acción real están enhorabuena Y es que este viernes podrán disfrutar de su estreno en el cine Karen ¿Qué te parece? Tatiana Riquelme Bueno, Tatiana Riquelme nos trae los detalles veamos Emma Watson es bella la joven soñadora que vive en una pequeña aldea junto a su padre un artista e inventor al que algunos consideran un anciano demente Un día su padre viaja a la feria para exponer sus inventos pero se pierde en el camino y acaba en un viejo y misterioso castillo buscando un lugar donde pasar la noche Maurice, el padre de Bella descubre que el señor de ese castillo es una horrible bestia que lo encierra personaje que interprete el actor Dan Stevens Bella se entera y decide hacer un intercambio por la libertad de su padre durante su estancia la protagonista conocerá a una serie de peculiares personajes que harán que se sienta mucho más cómoda además poco a poco irá conociendo a la bestia y se dará cuenta de que en su interior hay un gran corazón bajo la dirección de Bill Condon los efectos digitales y los actores tendrán que revivir la cinta animada galardonada con el Oscar como mejor banda sonora y mejor canción que le plantea un reto al cineasta ¿Cómo distingues a Bella 25 años después con actores reales? No deja de ser un riesgo enorme pero también un desafío el mensaje sobre la belleza interior el amor incondicional hacia un padre el amor por los libros todos son condiciones que en nuestros tiempos vale la pena exaltar Watson le da al personaje la inteligencia y voluntad necesaria para plasmar su encanto para la actriz la escena del baile de salón le sirvió para conectarse con su pareja escénica fue una experiencia muy especial porque me encanta bailar ser parte de esta coreografía el vestido que asume una parte especial por su ligerez y sensualidad fue inolvidable es más a partir de ahora en mi carrera quiero bailar con todos los protagonistas porque ese acercamiento hace que te conectes como nada más lo logra tuve que mejorar ese baile de salón que a todos se enamoró en su historia original suerte que Emma y todo el equipo me ayudó las canciones de Howard Archman y Alan Menken el compositor original enriquece en la trama con grandes momentos musicales volveremos a ver ese castillo encantado de aspecto gótico donde por hechizo personas quedaron atrapadas en objetos mágicos como la simpática taza que interpreta la actriz británica Emma Thompson el maquillaje el vestuario realmente estamos frente a una producción extraordinaria una historia de fantasía que a todos encantará una película que sirve de pretexto para soñar reír y llorar un poco Tatiana Riquelme Martín Noticias gracias a ustedes amigos como siempre por acompañarnos recuerden que estamos las 24 horas en martinoticias.com y también estamos en Facebook gracias por la atención prestada como siempre nos vemos mañana claro que sí chao